Estamos solicitando guardapolvos de los talles 6 hasta el 12 y útiles escolares que los vecinos, los chicos no ocupen, las familias no ocupen para poder distribuirlo entre los alumnos nuestros. Iniciamos en el Facebook una campaña que todas las personas que tengan o que no ocupen en su casa guardapolvos, útiles o zapatillas desde el número 24 lo puedan acercar a la escuela o nos avisen para que nosotros podamos acercarnos buscarlo y distribuirlo entre los alumnos nuestros. Adriana, ¿cómo surgió la iniciativa? Ya desde el año pasado nosotros hemos venido haciendo a través de la cooperadora diferentes eventos o por ejemplo cuando fue la lluvia tuvimos muchas familias que se inundaron sus casas así que hicimos pedido a la comunidad con muy buena respuesta e inclusive el año pasado cuando nos pasó eso pudimos ayudar a otras familias que no eran de los alumnos nuestros sino que eran vecinos nuestros y pudimos solidarizarnos de esa forma y este año durante las vacaciones hubo un incremento en el comedor escolar papás o familias que se acercaron a decirnos que estaban complicadas con esta situación de los guardapolvos, las zapatillas, los útiles escolares así que cuando los maestros nos presentamos el 18 lo hablamos con los maestros nuestros y les propusimos si les parecía bien que nosotros iniciamos una campaña, es más, los mismos docentes por ahí fueron acercando cosas que ellos no ocupan en sus casas como zapatillas, guardapolvos de sus hijos, útiles escolares para empezar a hacer como juntar lo que necesitamos para los alumnos nuestros. La idea es que los chicos no dejen de venir. No, no, justamente por eso estamos previendo para poder, como ya tuvimos ya familias que nos dijeron que no tenían zapatillas o guardapolvos, previendo eso es que lanzamos esta campaña. ¿Hay vecinos que ya han traído algunas cosas? Sí, hay vecinos que se han contactado o por ahí en los mismos grupos de padres de los alumnos han socializado la información y bueno, entre ellos se comunican, bueno yo tengo un guardapolvo para jardín, tengo un guardapolvo tal talle para, entonces más o menos empezamos a juntar algunas cosas ya. ¿A dónde hay que traerla? ¿A qué la institución? ¿En qué horario están ustedes? Nosotros estamos desde las 8 a las 17 en Avenida San Emilio 81 y quien no pueda acercarla le podemos dejar el teléfono de la escuela como para que nos llamen y nosotros de alguna forma nos vamos a acercar. El teléfono es 436-3794.